¿Qué es lo que tienen en común un anime de disparos, Jujutsu Kaisen y Haikyo? Pues recientemente hemos tenido que durante estos Juegos Olímpicos se han mostrado todos estos Y te diré paso a paso que es lo que ocurrió con literalmente estos animes barra Juegos Olímpicos París 2024 Acá abarcaremos a dos casos en concreto, los cuales son Yousouf y Kenjenji Estos marcaron una gran diferencia en lo que es literalmente el anime y todos los fanáticos de esto Donde tenemos que estos dos aparentaban una literalmente pinta de personajes de anime Uno un tanto más tranquilo y otro un tanto más táctica Donde empezamos con un poco de contexto literalmente de lo que es el tiro deportivo Muchos se han preguntado ¿Qué es lo que tienen en los ojos y por qué Yousouf no lo ocupa? Este es Yousouf y este es Kim Pues vamos a partir de eso ¿Qué es lo que ocupa Kim durante todo el evento? Estos son conocidos como rastreadores Quienes les ayudan de manera significativa a poder acertar al tiro Es literalmente apoyo para que puedas cumplir literalmente lo que es el objetivo de estos Juegos Olímpicos Específicamente de esta área Siendo que en otras ocasiones es como decir Bueno te voy a dar una ventaja Aprovecha lo máximo que puedas Donde tenían desde aumentos Tenían para taparse el otro ojo Literalmente es tener hacks para poder jugar ese juego Siendo que uno de ellos destacó por algo en concreto Y es que parece que le valió todo Porque en ese momento ni tan siquiera llevaba una protección que dijeras Wow, ten cuidado Esto literalmente produce mucho ruido Solamente llevaba tapones de oído Y posiblemente fueron los que le dieron en el avión Así es, Yousouf participó casi como si estuviera un día normal Para él solamente era un miércoles cualquiera durante todo este evento Y en serio fue lo que realmente muchas personas decían Ok, parece que este es el John Wick versión turca Donde muchas personas aprovecharon e hicieron distintos fanarts Desde el grandioso tirador Donde realmente fue bastante curioso Porque parece que a él realmente Todo este tema fue como Vamos muy tranquilos Vamos sin prisas Literalmente está súper tranquilo el vato Creo que es uno de los momentos más importantes de todo esto Compitió literalmente contra militares Así que es como de güey Te acabas de chingar posiblemente a muchos militares con todo esto Siendo que marcó la gran diferencia Porque era como de Bueno, no me sirve tanto equipo Porque yo tengo talento Yo no necesito el equipo El equipo me necesita a mí Es bastante curioso Cómo es que este personaje Sobresalió por todo esto Literalmente ser un tipo tranquilo Ser el badas de todo esto Posiblemente sea el güey Que nada más parece que da un disparo Y acierta como a 20 objetivos al mismo tiempo Además de que al final se tomó una foto con un gato Y fue bastante adorable Grande, Yousouf Pero vamos al otro caso Donde parece que damos la vuelta Y tenemos que Kim Yeji Una de las participantes también La competencia de pistola de aire de 10 metros Había participado y se había vuelto tendencia Porque a diferencia de Yousouf Ella parecía que estaba preparada para todo Yo creo que si te apuntaba con un lápiz Te podía dar sin problema alguno Y pues literalmente fue eso Un personaje que aparentaba tener Una eficacia táctica muy pero muy grande Donde cada fanart que le hicieron Parece que literalmente está esperando cualquier guerra Únicamente para dispararte a 500 metros sin problema alguno Es un tanto diferente Y me da bastante risa Como es que ambos tenían diferencias y similitudes Ambos participaban en lo mismo Pero parece que uno iba un tanto relajado Y a otra iba literalmente para la guerra Donde muchas personas se habían sorprendido No solo porque había destacado su gran habilidad Sino por el impecable estilo que mantenía Además del porte durante toda la competencia Siendo que en todo momento Parecía que estaba posando directamente a la cámara Y creo que a muchas personas que les gusta este estilo Pues realmente estaban fascinadas Porque era como ok Literalmente parece que estás Haciendo que todos se emocionen por ti Dejando de lado Obviamente que tuvo una gran habilidad Por algo no también ganó una medalla Donde parece que ella El gran porte La habilidad Además de todo lo que tenía como táctico Es lo que casi pareciera Como un personaje de anime Como si es que estuviera A punto de ir a una película de acción O simplemente Como si se tratara de un nuevo anime Donde su increíble apariencia Dio de hablar a muchas personas Nombrándole la tiradora de Corea del Sur Kim Jan Quien ha sido increíble en todo aspecto Además de las fotos que se habían revelado Era simplemente súper elegante Así como si dijera el director de Spypo Family Por resulta que nuestra querida protagonista Posiblemente del nuevo anime Ha dejado a todos con la boca abierta Y no es para menos Literalmente sorprendió a todos Y es muy épica cada escena que realizan Además de esta Que está bastante curiosa Hay Cube estuvo metido en los Juegos Olímpicos Y es que durante un partido Podríamos tener estas increíbles imágenes Así es Parece que durante el partido Mostraron uno de los openings de Haycho Específicamente el de la temporada 2 Siendo que esto le dio el power up Posiblemente tuvieron 3 capítulos Ahí donde te contaban toda la vida Todo el lore Y cómo es que llegaron allí Que posiblemente Tú solamente viste un par de segundos Pero Tristemente esto no fue lo mejor para ellos Aún así Aunque fueron los protagonistas Tuvieron un bad ending Donde en este momento Tristemente han perdido Pero esto No los ha dejado decepcionados Sino que incluso Los sellos de Haycho Habían mostrado gran emoción Por lo que realizaron Y cómo es que llegaron hasta ese punto Aunque fueron eliminados Parece que siempre perdurarán En el corazón De todos los fanáticos de Haycho Y los amantes del voleibol japonés Pues parece que también La banda Burn Up Y otros medios Agradecen a la selección Por darnos un espectáculo digno Y apariciones un tanto inesperadas En el voleibol Así que Grandes nuestros queridos protas Que pues no llegaron al final Y puede que las siguientes olimpiadas Ellos realicen El mejor partido Y esperemos eso No sé Fue bastante curioso todo esto Pero aún no terminamos Con lo que es Las olimpiadas modo oteco Y ok Vamos a hablar del oteco Más veloz de todo Del mundo Así es Este es el hombre Más rápido del planeta En los 100 metros planos Y es que Esto no se queda ahí Sino que ha referenciado Distintos animes Por ejemplo Yu-Gi-Oh Yujutsu Kaisen Y Dragon Ball Así es Parece que nuestro querido Noan Lailes Nos ha demostrado Que es un excelente otaku Y en ningún momento Ha dejado de referenciar A distintos animes Donde Ha mostrado La carta de Exodia Ha hecho la expansión De dominio de Yujutsu Kaisen Y el clásico Hamehameha De Goku En serio Es curioso que hagan Este tipo de cosas Durante las olimpiadas Esta vez tuvimos Muchas referencias A distintos animes Otras sin querer Otras literalmente Eran parte de No le parece Que no desaprovechó Ninguna oportunidad Para poder mostrar Su grandioso talento Y pues ya no sé Es bastante raro Y supongo Que estos son Los Juegos Olímpicos de Atacos Y es una nota Bastante larga Así que supongo Que esténse agradecidos Porque en serio Es demasiado larga Y es una nota Y es una nota